Que no me vaya a equivocar un día de camino. Hola, soy Nora de Cortiñas, pertenezco a las madres de Plaza del Mayo, niña fundadora. Tengo uno de mis hijos, Carlos Gustavo, detenido o desaparecido, desde el 15 de abril de 1977. Primero es el compromiso de lucha desde hace 42 años, y también que salimos en la búsqueda de nuestros hijos e hijas, pero las madres fuimos tomando conciencia de las luchas que hacían nuestros hijos e hijas, y justamente fuimos tomando esas luchas populares para ayudar y estar y tratar de mejorar todo donde haya injusticia. Hay mucha injusticia, y bueno, las madres estamos, no todas las madres están en condiciones de salud, ahora además pasaron muchos años, pero bueno, yo tengo un compromiso muy fuerte, y donde puedo estar estoy porque se necesita. además pensando, ay, me olvidé ponerme la foto de mi hijo yo, mira, digo así, pensando que Gustavo estaría, entonces yo me hago mi compromiso que debo estar, que debo estar con los trabajadores, con todos los luchadores populares, y eso es lo que las madres hacemos con ese gran compromiso. Y después ir a la plaza todos los jueves, desde luego, que vamos media hora, de tres y media a cuatro, y que allí también recibimos gente que viene también a venir con nosotras y además a traer la denuncia de la injusticia que pasa, la falta de trabajo que están echando mucha gente, el achicamiento de la salud, los hospitales, y la persecución a los docentes, cada tanto amaga más fuerte, y a todos los trabajadores que son tan imprescindibles. No sobra nadie en la Argentina. No habría que echar a nadie. Toda la gente tiene un rol para cumplir y no es posible que haya 200.000 despedidos, se cierren fábricas. No hay por qué esta Argentina la están destruyendo día por día. Todo lo que estaba bien hecho de antes, hay que destruirlo porque al gobierno le molesta. Las mujeres que vivimos en una estructura familiar antigua, de muchos años, Siempre crecimos cumpliendo con deberes que teníamos como amas de casa, como madres, como abuelas. Y bueno, cuando uno se da cuenta que tenemos el derecho a sentir, a pensar y a actuar, bueno, hay que ejercerlo. Y eso es lo que me volcó a hacerme feminista, pensando que era un modo de sentirme feminista. Con el paso del tiempo, yo veo que el feminismo no es uno solo y estructurado. Es reconocer que tenemos, además de los deberes que desde que nacemos ya nos ponen a las mujeres, tenemos derechos y tenemos que irlos aprendiendo. El feminismo lo tenemos que tomar y adaptar a la familia que tenemos y al ritmo de vida que hacemos. No puede uno enloquecerse y querer imitar a otras mujeres que también son feministas. Creo que hay que moderar y somos nuevas en el feminismo. Países de Europa tienen su antigüedad. Acá tenemos que, a veces nos podemos hasta equivocar. Así que bueno, ese es mi feminismo. Aprender que tenía derechos. Bueno, primero tener memoria no olvidar el pasado. Tener memoria es recordar todo lo que hemos vivido. A veces tenemos recuerdos lindos, tenemos recuerdos afectivos. Y no todos siempre los que vivimos este horror de lo que es la desaparición forzada es la amargura. Mi hijo me dejó enseñanzas, me dejó un camino. Y los recuerdos y la memoria refuerzan la lucha por lo que tenemos el compromiso de seguir. Aprender la paz. ¡El pueblo ya está! ¡El pueblo ya está! ¡El pueblo ya está! ¡El pueblo ya está!